Mi nombre es Gerardo y estar haciendo arte muralista casi desde que empecé desde muy niño como a la edad de 11 12 años y para mí ha sido una buena oportunidad porque además de expresar todos esos sentimientos artísticos que yo he sentido que lo traigo en la sangre. Pienso que el arte muralismo hace cambios, hace transformaciones en las comunidades, más que todo los niños que están como sintiéndose, que están relacionándose con el mural todos los días están viendo, entonces ellos están como viendo eso que les impacta en su vida. Entonces he leído un poco de la historia de Ben Linder y esto para mí pues, cada pincelada, cada detalle que estoy haciendo pues eso para mí me motivaba más y alguna de las formas de vida de Ben Linder, lo que él vino a hacer por Nicaragua, por el pueblo, no solamente crear energía eléctrica sino que crear también energía, esa energía que nosotros poseemos de generar progreso como una energía, la chispa del progreso, de ser solidario, de ser justo cada día más, hacer cambios, cada día más alegre como él era.